Esto lo había quitado de encima a su paisano, es la fama que tiene el Tirantes, no deja de ser extraño verlo sobre un cuadrilátero del Consejo Mundial de Lucha Libre y lo mismo es por parte de los luchadores, no es común para ellos que esté presente y ahora si el Tirantes metiendo la mano negra para distraer y para darle una ligera ventaja a Sandra Esteta. Ojo por ojo y diente por diente el primero que se metió con él fue Blue Panther, relevo para el valiente que ingresa y el golpe sobre el brazo que le estaba dando a Sandra Esteta. El impulso de lado a lado y lo toma así con el candado sobre la lona, se levanta el valiente, buscaba las tijeras, así se impulsa y bien tomándolo y enviándolo sobre las cuerdas, regresa y el enganche con esa tomo en aire mandándolo a volar a Sandra Esteta con máscara y traje nuevo y todo eso poco le importa, al valiente le pide que repita la misma dosis, pero el que elude inteligente sangre a Zeke y la patada sobre la espalda que le está dando al valiente. Se dio cuenta que venía otro lance de esta característica y logró frenar al valiente y lo acorrala en la esquina de los rudos donde hace el equipo perfectamente con misterioso segundo y el dragón rojo para lastimarlo, ya se le lleva al centro del encordado, lastimando el brazo, llega el relevo que lanza, pero no lo están aceptando y la patada es fuerte sobre su oponente. Y el relevo ya se lo habían dado el volador que regresa con esas tijeras, impulso a las cuerdas, falla con el oso al cuello y la velocidad que le está imprimiendo a esta lucha el volador, el que llega a frenarlo es el dragón rojo y ahora sí el poder mexica se apodera del cualidad, pero el dragón rojo va con todo sobre Blue Panther, a viva del encordado han quedado el duelo dos contra dos, pero con superioridad numérica es como han aprovechado Estrellón sobre el poste que le están dando a Blue Panther. Toma al volador y también lo van a dejar ahí para que venga sangre esteca con la especialidad y esas patadas a la Frankenstein, no se va a levantar el volador, la cuenta llega a los tres segundos, volador fuera, capitán del bando de los técnicos, ya no tienen que hacer nada, ni el valiente, ni Blue Panther el tirante levanta la mano, de los rudos en señal de victoria, primera caída que se le está llevando el poder mexica. Sí, se ha embarrido el coislátero con sus oponentes, el volador fue la víctima, sabían que tenían que enfocarse a eliminar al capitán para terminar temprano con este primer episodio y lo están consiguiendo. Así es como se están llevando la victoria en la primera caída, completamente atrapado el volador, no se podía mover, no se podía hacer en ningún lado, llega la patada irremediable de Sandra Azteca, los tres segundos de Don Rafael Elmaya, y así se está escribiendo la historia de esta primera caída. Sandra Azteca impuso sus condiciones con sus aliados del poder mexica, y así la primera caída es para los rudos. Hacemos una pausa y regresamos con más emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre. De regreso, amigos de TBC Deportes, el llamado oficial para la segunda caída. Los rudos se han ido con todo y no han dejado descansar principalmente al volador que está arriba en contra de sangre azteca y también del dragón rojo, el que se encargó de los gladiadores que quedaban abajo eran el valiente y Blue Panther, era este misterioso doble patada para frenar de esta forma. Se lo van a llevar con la rana, se levanta el volador, pero solamente para ser castigado por las patadas del dragón rojo. Sigue la golpiza sobre el volador, que se lamenta y sale del encordado. Rápidamente llega el relevo de Blue Panther, el hombre de la experiencia, pero se encuentra con estos tres rudos que le están haciendo la vida imposible. Solta la patada violentísima. Sangre azteca al muslo, la parte interna, y le repite la dosis el dragón rojo. Están imposibilitando a la Pantera para que regrese a su esquina y lo siguen golpeando. La auténtica tortura la que recibe el lagunero muy cerca de su esquina. Con un calambre va a terminar esa pierna derecha y el dragón rojo se va con la plancha en corto y el misterioso también sirviéndose con la cuchara grande, el lagunero también y las patadas sobre la pierna de Panther. El volador queriendo hacer algo por su compañero, pero nada sucede. Codazo para sacar fuera de combate también al valiente. Y los castigos van a seguir. Impulso de sangre azteca de lado a lado y la patada sobre la pierna derecha de Blue Panther, quien poco a poco va a abandonar el cuadrilátero Rafa Elmaya, amenazando con una descalificación. El que ingresa es el valiente. Tratan de hacer algo, pero en contra de tres va a ser una labor prácticamente imposible. Buen golpe al pecho del dragón rojo. Sigue los impactos. Completamente rodeado el valiente. No tiene para dónde hacerse, para dónde correr. Y por dónde se va, por dónde pueda reaccionarse. Llegan a las cuerdas, sueltan la doble patada directamente a las costillas. Quieren dejarlo sin oxígeno. Bastante golpeado está regresando Blue Panther, incluso cojeando de esa pierna. Y otra vez los castigos van a ser ahí. Se lo van a dejar listo con la cuchara grande al misterioso. Para que impulse a sangre azteca. ¿Quién va? De lado a lado y las patadas que le están dando. A Blue Panther el que regresa ya cansado después del agobio que han tenido. Es el volador, pero en mal momento ha vuelto a este cuadrilátero. El impulso para el dragón rojo que se va con el rodillazo justo a la boca del estómago. Y el volador ha quedado tendido. Ahí con las patadas también el castigo. La especialidad que está apareciendo de nueva cuenta por parte de sangre azteca. Y el volador fuera de combate. Y el valiente va a correr con la misma suerte. Se lo están dejando listo a sangre azteca para que también lo castigue con sus patadas. Sí, de alto impacto. Sabemos y conocemos la estrategia de sangre azteca. Líder del poder mexica. Y ya llega una equivocación. Está pateando la cuerda. El dragón rojo hace trompicar a su propio capitán. Y eso lo aprovecha rápidamente el valiente para lanzarse en tope entre segunda y tercera. ¡Qué equivocación del dragón rojo! Aunque trata de regresar el misterioso patada. Él le remueve todas las ideas. Y por un error han regresado a la vida a estos luchadores técnicos. Listo el volador. ¡Super Frankenstein! Y la cuenta va a llegar a los tres segundos. Derribada, la educadora y el nudo lagunero. Aparece de esta manera. El dragón rojo ya no puede continuar. Sangre azteca tampoco va a volver al ring después del tope que recibió del valiente. ¡Los técnicos han empatado esta lucha! ¡Se han llevado la victoria en la segunda caída! Aprovechando el grave error del dragón rojo. Incluso el tía antes no lo puede creer. Pero el dragón rojo tuvo un error que le ha sido muy, muy catastrófico a esta segunda caída para los rudos. Vemos, ahí ya había trompicado a su propio compañero. El valiente se dio cuenta. Eso es muy importante. Se dio cuenta y se lanzó con todo para impactar entre segunda y tercera en tope a Sangre Azteca. Lo mandó hasta las butacas. Tampoco el valiente tuvo el mejor aterrizaje. Pero era suficiente para dejar arriba en el duelo. Dos contra dos al volador encargándose del misterioso y Blue Panther en contra del dragón. Es que el dragón rojo no tenía para qué patear esa segunda cuerda donde estaba parado Sangre Azteca. Y la euforia lo traicionó. Su emoción lo hizo patear la cuerda. No se dio cuenta que su compañero estaba ahí en la tercera celebrando lo que parecía ya el camino para obtener la victoria en dos episodios consecutivos. Así los técnicos han reaccionado y la lucha ya está empatada. Y el enojo de Sangre Azteca con sus compañeros después de lo vivido y la equivocación después de que habían tomado a Blue Panther. No es el mejor momento por el que está pasando el poder mexica y el estrellón en el poste. Sangre Azteca ya no sabe si está en Cholula, en Tlaxcala, en Puebla. Ahora ya se ha perdido completamente de esta batalla y Panther sigue en su duelo con el tirante. Sí, otra gran rivalidad que está creciendo. Ahora Rafael del Maya trata de poner un poco de orden. El tirante es protagonista como siempre, como él la costumbre en cada combate en el que es programado. Ahora en el Consejo Mundial se muestra orgulloso y soberbio tratando de imponer su ley sobre los seis luchadores que se encuentran en este combate. Seguramente habrá discusión entre los referees. Ya lo vimos la semana anterior. El tigre hispano, el que tenía un duelo cerrado en contra del tirantes. Y aquí, bueno, la imagen es evidente. ¿De qué lado se encuentra el tirante? Sí, pero tampoco es para tanto. Dragón Rojo regresa al cuadrilátero. Y por el otro lado, el que ha regresado también es el valiente. Estamos ya listos para comenzar de manera oficial con esta la última caída. Y el Dragón Rojo es el que pega primero con esa patada sobre el pecho. Responde con ese derechazo, dejando en malas condiciones al valiente, sentado en su propia esquina. Llega el apoyo también por parte de Blue Panther. Y también para él tiene el Dragón Rojo. Listo para llevarlo de lado a lado sobre la esquina. En muy mal estado se encontraba el valiente, pero se levanta de la nada.